Venimos acá con Leticia, la responsable de ANSES de Trenquelau, que en hacer reuniones de gestión, primero recorriendo la oficina de ANSES de acá, para saludar a los trabajadores y trabajadoras, agradecerle el trabajo que están haciendo, y sobre todo en un año de pandemia, que fue ANSES uno de los pocos, si no el único organismo que se mantuvo abierto, y eso fue gracias a nuestros trabajadores. Y después estuvimos también con la Cámara de Comercio promocionando, armando una mesa de trabajo para un programa que tenemos nosotros, que se llama Beneficios ANSES, que aquellos comercios que se van adhiriendo le garantizan a nuestros beneficiarios un 10% de descuento los días lunes, con lo cual armamos una mesa de trabajo para ver cómo podemos hacer para ampliar la cantidad de comercios adheridos, que ya acá en la localidad son 13 comercios, pero obviamente tenemos potencialidad para hacerlo crecer. Y después estuvimos reunidos con los centros jubilados, contándole en líneas generales, hablando de lo que venimos haciendo desde ANSES, y particularmente también charlando sobre este programa de Beneficios ANSES, y por último fuimos a visitar un comercio que está adherido acá en Trenquelauque. También agradecer a Leticia el trabajo que se viene haciendo, nosotros tenemos ahí un panel de control de todas las oficinas de ANSES, que ustedes saben, tenemos casi 400 oficinas en todo el país, donde nosotros en el panel de control vamos viendo día a día todos los datos más importantes de inicio hasta producción de nuestros organismos, y la verdad que la oficina de Trenquelauque viene funcionando muy bien, y eso obviamente es gracias a nuestros trabajadores, pero en particular a Leticia. Y con la Cámara de Comercio y con los jubilados pudimos armar también una mesa de trabajo y de diálogo para ver si este Beneficios ANSES, que son 13 comercios, repito, que están adheridos, podemos lograr que en el corto plazo, nada, poderlo duplicar, porque sabemos que para nuestros beneficiarios poder comprar en comercio con un 10% de descuento, obviamente es muy importante. Decirle que estamos trabajando, y eso lo hablamos también con los centros de jubilados, muy fuertemente para aumentar el ingreso de nuestros jubilados, sabemos obviamente que todo esfuerzo no alcanza, pero obviamente nosotros logramos con el último aumento de septiembre, más una definición del gobierno de dar un bono en estos tres meses hasta diciembre, que es el nuevo aumento, garantizar que ninguna jubilación esté por debajo de los 50.000 pesos. Obviamente uno ve la foto y dice, bueno, no me alcanza con 50.000, pero cuando nosotros empezamos en diciembre de 2019 la jubilación mínima estaba a 14.000 pesos, con lo cual, como hablábamos hoy con los jubilados, uno no se tiene que dar con la foto, sino con la película, de dónde viene. Así que estamos contentos con eso, y también con otras políticas que venimos haciendo, como por ejemplo, Tarea del Cuidado, que le estamos reconociendo por primera vez a las madres, un año de aporte por hijo e hija, y eso nos permitió ya llegar a las 200.000 jubiladas madres que se pudieron jubilar con esta política pública, que si no, no se hubieran podido jubilar. Con lo cual venimos haciendo un trabajo muy importante desde el organismo con tres objetivos, con tres principios filosóficos. Uno, aumentar la jubilación real, tanto directa como indirecta. Dos, aumentar la inclusión previsional. Nuestro objetivo es jubilar, y por eso hacemos esta política de Tarea del Cuidado y Jubilación Anticipada. Y tercero, aumentar la cantidad de derechos que tiene nuestra población, como por ejemplo en el Progresar, que sumamos a los jóvenes de 16 y 17 años que antes no estaban, para que puedan empezar a cobrar el Progresar. Bueno, con estos principios filosóficos con los cuales nosotros asumimos la gestión, venimos haciendo política pública, estamos contentos con lo que hicimos. Hoy se cumplen mil días de gestión, pero obviamente estamos trabajando y preocupados por lo que falta. Siempre que hacemos una recorrida institucional, como hicimos ahora, poder terminar el día charlando con nuestros compañeros, compañeras, para ver cómo está la coyuntura económica. También para dar cuenta de lo que venimos haciendo de ANSES, para que ellos sepan cuál es el trabajo que estamos haciendo del organismo. Y eso, y charlar un poco de coyuntura económica, no sólo para contar lo que se está haciendo, sino también para ver cómo lo está viendo cada uno de los compañeros.